Con el eslogan Ocaña en Rosa, la Alcaldía inició la agenda de actividades preparadas para las mujeres y así exaltar el papel tan importante que juegan dentro de la sociedad y así mismo seguir dignificando su labor, generando espacios de diálogo y participación donde siempre sean las protagonistas. Iniciamos nuestro mes de marzo con todas las actividades que hemos denominado Ocaña en Rosa a partir del día de ayer, fecha en la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener una serie de actividades donde vamos a llegar a las comunidades, donde vamos a llegar a las diferentes instituciones educativas, a la universidad, al comercio, a las mujeres organizadas en organizaciones solidarias de base para realizar procesos de formación en la ruta de atención de violencia basada en género de nuestro municipio, donde vamos a tener toda la metodología de enseñanza y formación, no solo para las mujeres sino también para los hombres, para que podamos entre todos generar espacios de encuentros que nos lleven cada vez más a la equidad de género, pero especialmente que todos, tanto hombres como mujeres, conozcamos y reconozcamos las diferentes acciones o señales de alarma que nos llevan a ver que hay una mujer en señal de peligro y que puede estar inmersa en una situación de violencia basada en género. Todas estas actividades desarrolladas durante todo el mes de marzo los vamos a realizar para nuestras mujeres urbanas y nuestras mujeres rurales. Hace un llamado a denunciar con las autoridades correspondientes cualquier manifestación encaminada a generar violencia física, psicológica o sexual. Venimos trabajando también y ayer lo iniciamos y fue un proceso de oferta institucional que realizamos desde el Parque 29 de mayo. El 16 de marzo vamos a volver esa oferta institucional, pero articulados con todas las institucionalidades que hace parte de la ruta de atención. Entonces vamos a tener una actividad muy bonita que va a estar acompañada con la Fiscalía Departamental. Vamos a presentar todos nuestros servicios desde la alcaldía y desde toda la institucionalidad con el fin que las mujeres y toda la comunidad nos enteremos y podamos tener esas opciones de servicios, donde presentamos la ruta de atención, donde pueden preguntar sobre el acceso al sector justicia, al sector salud, al sector protección y pues nosotros estamos y tenemos todos los profesionales adecuados para hacer todo este tipo de atenciones que las comunidades lo requieran. La invitación es a que se vinculen a la Agenda de Igualdad y Equidad de Género dirigida especialmente a promover el mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones de las mujeres.